En esta ocasión nos vamos a poner el delantal y tomar los utensilios de cocina porque te traemos una receta ideal para merienda fitness de media mañana. O bien, para consumir antes o después del gym. Así que manos a la obra, prepara todo en tu cocina y a elaborar, barritas energéticas de avena con frutos secos. ¡Opa! Gracias por abrir el video. Mi nombre es Adonis y te doy la bienvenida a tu poderoso canal, donde encontrarás información y consejos fitness para ayudarte a acelerar tus resultados. Estas barritas son bastante recomendables en el desayuno como fuente de energía, o en la merienda de media mañana porque son muy saciantes. Estas, son unas barritas altamente proteicas y, además, totalmente fitness, saludables, caseras y muy fáciles de hacer. Tal como pudiste ver en otro de nuestros videos, la avena y los frutos secos son productos con gran contenido proteico. Y si no has visto el video, te dejo el enlace acá arriba. Vamos de una vez con los ingredientes. 150 gramos de copos de avena suaves o extra suaves. 150 gramos de mezcla de frutos secos tostados sin sal, pueden ser avellanas, nueces, almendras o cualquier otro que desees utilizar. 10 cucharadas soperas de sirope de agave o de miel. 1 cucharada sopera de canela molida. 2 cucharadas de aceite de girasol o un aceite suave que no sea de oliva. Otra opción es el aceite de sésamo. Manos a la obra y a cocinar saludable. Paso número 1. Empezamos cortando los frutos secos en trozos más o menos grandes. Esto es para que se noten más broncos los pedazos de los frutos y que cruja un poco. Paso número 2. En una sartén caliente se añaden estos trozos, junto al aceite y la avena. Lo cocinamos durante unos 5 minutos a fuego bajo y removiendo para que no se queme. Paso número 3. Añadimos la mitad del agave y lo integramos. Cuando la avena lo haya absorbido, echamos el resto del sirope. Unos 5 minutos más tarde de cocinado y ya lo tenemos listo. Al contener muy poco aceite y ser ingredientes bastante secos, si pones el fuego demasiado fuerte o si no lo remueves, se te quemará y sabrá mal. Paso número 4. Ahora, en un molde forrado con papel de horno ponemos la mezcla. Por cierto, ya que estás bien atento o atenta siguiendo los pasos, voy a hacerte una invitación para que abras el link de la descripción. Ahí te dejé un enlace para que descargues un libro digital en PDF. Y que contiene más de mil recetas muy saludables, postres con baja azúcar y hasta una sección especial de jugoterapia, para aliviar y sanar distintos padecimientos. Continuaré con la preparación de las barritas de avena con frutos secos, pero solo si me prometes tocar el link de la descripción para obtener muchas más recetas saludables. Paso número 4. Extendemos la mezcla y con ayuda de una espátula o cuchara y un trozo de papel, prensamos la mezcla. Esto es para que no se nos pegue. Cubrimos con papel de cocina y lo metemos en el refrigerador durante al menos dos horas. Ya solo falta cortarlo en forma de barritas o a tu gusto. Y ya está listo para comer. Estas barritas energéticas duran varios días a temperatura ambiente cubiertas con plástico. También las puedes mantener en el refrigerador porque se conservarán más firmes. Y si te gustó esta receta y quieres conocer más ideas fitness, te espero en nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Acá abajo en la descripción te dejo los enlaces respectivos. Ahí compartimos muchos más contenidos de ejercicios y vida saludable. Toca el link de la descripción ahora mismo. Por último te invito a ver estos otros vídeos con más recetas saludables. Y espero que ya te hayas suscrito al canal para recibir más notificaciones de futuros vídeos. Gracias por acompañarnos en esta receta.